El Señor está aquí en este lugar y si usted lo cree, levante su mano y dile Señor aquí estoy Aquí estoy Señor, no tengo nada que ofrecerte, solo mi vida y un corazón dispuesto a darte a ti Señor Ay adore al Señor, hable con el Señor Dile Señor gracias, porque me has guardado durante el día He llegado a mi casa con bien y ahora estoy aquí Has estado preparando mi corazón para este día Señor Y no queremos salir a este lugar vacíos Queremos salir a este lugar reconfortados con tu presencia Lleno de tu Espíritu Santo Señor Ay adore al Señor hermano, las cadenas son rotas cuando uno le alaba No hay demonio que se pueda levantar cuando hay un pueblo que exalta su nombre Oh Jesús de Nazaret Aquí estamos Padre Santo Aquí estamos entregándote nuestra vida a ti Señor una vez más Gracias Señor necesitamos más y más de ti Necesitamos de tu fuerza Señor Porque durante el día nosotros pasamos tantas cosas hermanos Pero el Señor en su misericordia pues pone palabra en nuestro corazón Palabras de consuelo, de fortaleza El Señor es bueno y para siempre su misericordia dice su palabra Y usted crea en esa palabra que el Señor ha dicho Poderoso Jesús Y vamos a decirle todos juntos mediante esta alabanza Adoración te necesito Jesús Te necesito Como el agua en el desierto necesitamos al Señor Él es nuestra roca fuerte, aleluya Te necesito Jesús Te necesito Te necesito Mi Rey Te necesito Si tú necesitas Si tú necesitas al Señor levanta tu mano Como yo y en el desierto necesitamos de Dios hermanos Mi alma no puede Y no podemos vivir lejos de Él Si tú necesitas Es tiempo que usted vuelva a los brazos de Cristo Mi alma no puede Aleluya, aleluya Te necesito Señor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Mi Rey Te necesito Una vez más dile Señor Te necesito Te necesito Te necesito Jesús Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Mi alma no puede Mi alma no puede Vivir sin ti No podemos vivir sin ti No podemos vivir sin ti Jesús Jesús Mi alma no puede Mi espíritu Mi espíritu Mi espíritu Mi espíritu Lo puede Mi espíritu Vivir sin ti Mi familia te necesita Si usted es dama, Padre del Señor Mis hijos te necesitan Te necesito Mi alma no puede Vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede Vivir sin ti Mi alma no puede Vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede Vivir sin ti, Jesús Mi Rey, Jesús Mi Rey, mi Salvador Dile al Señor una vez más Jesús, mi Rey, mi Salvador Una vez más Jesús, mi Rey, mi Salvador Jesús, mi Rey, mi Salvador Como ojo en el desierto Te necesito Como lluvia en la sequía Te necesito Mi alma no puede Vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede Vivir sin ti ¿Cuántos en esta noche han venido para que el Señor haga su obra en su familia? Tal vez el enemigo ha querido destruir en su hogar Tal vez el enemigo ha querido destruir tu vida Tal vez el enemigo ha querido destruir tu hogar De alguna u otra manera de desalendarte Pero diré, Señora, que soy Aún sin fuerzas Con muchas cosas que tengo en el corazón y en mi cabeza Pero te entrego mis cargas a ti, Jesús Te entrego mis cargas, Señor Abre con el Señor, hermanos Él ya conoce lo que usted tiene Pero Él quiere que usted le confíe y que le cuente a Él Dile, Señor Ayúdame, dame fuerza A veces siento desmayar Pero eres tú quien va a renovar mis fuerzas cada día, Señor Eres tú quien va a libertar mi alma, Padre Si a ustedes le falta amor, pídele al Señor El Señor tiene un amor incondicional El Señor le ama, hermano Si usted aquí está en este lugar, hermanas Es porque Dios lo ha permitido Y Él le da esta oportunidad para que usted Le cuente todo en oración a Él Si tienes que reparar tu corazón Dile, Señor, repara mi corazón Tú sabes cómo el mundo me ha dejado Yo todo hecho en pedazos Pero tú no me has rechazado, Señor El motivo de mi adoración, Señor, eres tú El motivo de mi alabanza, eres tú, Señor Porque tú le diste sentido a mi vida Aun cuando ya no encontraba salida a mis problemas Tú fuiste quien rescató mi alma, Señor, gracias Agradezco al Señor Aleluya, aleluya, adore al Señor Hermano, derrame su alma delante del Señor Cómo no adorarte, Jesús Y tantas cosas lo has hecho por nosotros Aun sin merecerlo Dice tu palabra que tú fuiste hasta la cruz Pero no te quedaste ahí, Señor Sino que tú resucitaste con poder y con gloria Porque tú eres el todopoderoso Y es en ti quien creemos nosotros ahora Creemos en ti, Jesús Aquel que le dio la vista al ciego Él es poderoso, hermanos El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Dile al Señor una vez más La fuente, la fuente De mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús La fuente La fuente De mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Mi corazón Mi corazón Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Allí estoy yo Sí, Señor Sí, Señor Dile una vez más Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Nos cuenta Que Pablo y Silas Aún encarcelados Golpeados y maltratados Levantaban su voz con cánticos Adoraban a Dios con himnos Y las cadenas Y las cadenas serán rotas Las cadenas serán rotas Y los manos Si usted quiere que se rompan Las cadenas que lo atan Alabe al Señor Adora al Señor El Señor está buscando Verdaderos adoradores Que le adoren En espíritu y en verdad No aquellos que ahí se muestran Ante el público No esos no hermanos Sino que unos que le adoren Con todo su corazón Adoremosle a Dios Él está aquí Él se pasea En medio de este pueblo Está aquí hermanos Él está aquí Adore al Señor Aleluya, aleluya Un momento que se escuche En su alabalsa Quiero derramar mi corazón Que se escuche En su clamor El Señor El Señor está aquí hermanos Él está consolando Él está reconfortando Si usted quiere sentir Su presencia Olvídese del que está A su lado Y adore al Señor Jesús Mi Rey Mi Salvador Dígamele al Señor Jesús Mi Rey Mi Salvador Nuestro Salvador Nuestro Salvador hermanos Jesús Mi Rey Mi Salvador Te necesito Jesús Como en el desierto Te necesito Mi alma no puede vivir sin ti Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Solo las voces Solo las voces Pero que no salga hermano De su boca para afuera Que salga de lo profundo De su corazón El Señor El Señor está aquí hermanos Dile Señor Como agua en el desierto Así te necesito Mi vida Señor Como agua en el desierto Te necesito Como agua en el desierto Te necesito Te necesito Mi alma no puede vivir sin ti Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti Una vez más como agua en el desierto Como agua en el desierto Recibe la alabanza de tu pueblo Señor Como agua en el desierto Como agua en el desierto Como agua en el desierto Te necesito Mi alma no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti No, no puede eso Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Ay, levante alabanza de oración en sus labios Glorifica al Señor hermanos Ay, siga adorando al Señor Oh Padre celestial Tú has sido y siempre serás bueno Aquí está tu pueblo Señor Declarando con sus labios que te necesitan Señor Seas tu Padre Santo Obrando en ellos Reconfortando su espíritu, su alma Señor Llenándolos y consolándolos Padre Santo Gracias por tu presencia Señor Gracias por todo lo que haces en nuestra vida Tú eres el Dios Todopoderoso Y a ti sea gloria y honra hoy y siempre Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Agradezca al Señor hermanos El Señor ha escuchado nuestro clamor Bendito es su nombre Aleluya Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Palmas para el Señor hermanos Amén Bendito Dios Y vamos a cantar este cántico que dice Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Amén Yo vine a alabar a Dios Si usted ha venido a alabar a Dios Pues hágalo Dele su alabanza al Señor Aleluya Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya Yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Ese gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar 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 Ese gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantemos todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Cantemos todos en coro a nuestro Padre Celestial Llegaron los aleluyas y esta fiesta comenzó OigALos como cantan ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 Muchos han llegado temprano Algunos han llegado temprano Pero otros faltaban, gloria al Señor Entonces por esperar Se empezó tarde el culto, gloria al Señor Pero mañana Siete en punto va a empezar ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Señor, bienvenido a Perú, desde la República Dominicana, gloria al Señor, aleluya, amén, gloria al Señor, así Dios permite, nunca lo había conocido el varón aquí, ni él tampoco a mí, pero así hace Dios y así nos une, gloria al Señor, por causa de Jehová suceden estas maravillas hermano, gloria al Señor, amén, benditos a Dios, moviendo nuestras manos vamos a cantar y decirle, bienvenido, gloria al Señor, bienvenido, bienvenido, los hermanos en la fe, gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido, 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 los hermanos en la fe, gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido gloria a Dios, aleluya, bendito sea el hombre de Jesús, bienvenido a Perú, bienvenido a Lima, bienvenido a Chillón, gloria a Dios, aleluya y muchos que nos están siguiendo también por las redes sociales, de diferentes partes del mundo, gloria al Señor, esta noche vamos a seguir gozándonos, aleluya y voy a dejar el micrófono en esta parte importante del mensaje del Señor hermanos, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya, santo sea el hombre Jesús, gloria al Señor, gloria al Señor, cuantos están con gozo hermanos, bendito sea el hombre Jesús, aleluya, bueno voy a dejar el micrófono al siervo del Señor, gloria a Dios, él nos va a decir lo resto, lo que Dios ponga en su corazón, amén, gloria al Señor y así nos vamos a gozar, gloria a Dios, pastor, quiero es pimentel, gloria al Señor, bienvenido a Perú, Dios le bendiga, amado pastor. Aleluya, gloria a Jesús, aleluya, Dios le bendiga a mis amados, de verdad Dios le bendiga de una manera especial a todos, le avanza hacia el nombre del Señor, le damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos concede de poder estar aquí en este bello país, mi nombre es Keuri Pimentel, vengo de la República Dominicana, por la misericordia del Señor, felizmente casado, amén, con una bella princesa que Dios me ha dado y tengo tres bellas niñas, para mí es un privilegio poder estar aquí, poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, le damos gracias primeramente a Dios que lo hizo posible y luego al pastor por recibirnos, y luego también al pastor Lavi Torre que fue quien hizo la conexión con ustedes, alabanza sea el nombre del Señor, a Él sea toda la gloria, aleluya, estoy contento hermano, amén, de verdad que sí, primera vez que salgo de mi país, alabanza sea el nombre del Señor y nunca pensé que iba a ser a Perú mi primer viaje, pero Dios sabe todas las cosas, hermano, amén, Dios es bueno, hay poder en Jesús, aleluya, vamos a compartir la palabra del Señor, aleluya, Libro de Génesis, Génesis capítulo 21, versículo 14 en adelante, alabanza sea el nombre del Señor, Dios bendiga a cada hermano, cada amigo, cada persona que nos pueda estar viendo también por el medio de las redes sociales, lo bendecimos en el nombre de Jesús, aleluya, Génesis capítulo 21, versículo 14 en adelante, ahí estaremos dando lectura a todo el que tenga Biblia, y alabanza sea el nombre del Señor, hay poder en Jesús, Génesis capítulo 21, versículo 14 en adelante, aleluya, Dios es bueno hermano, amén, se puede adorar a Dios, amén, alabanza sea el nombre del Señor, aleluya, yo sé que adoramos al mismo Dios, aunque quizá de diferente manera, de diferente forma, de diferente estilo, pero adoramos al mismo Dios, alabanza sea el nombre del Señor, si, pues he notado que, la alabanza aquí es un poquito más solemne, más suave, allá estamos acostumbrados a veces a un ritmo un poquito más, más rápido, alabanza sea el nombre del Señor, aleluya, pero adoramos al mismo Dios, alabanza sea el nombre del Señor, aleluya, eso lo importante es adorar al mismo Dios, gloria a Jesús, Dios es bueno y para siempre son su misericordia hermano, solo le pido de favor que, si sale alguna palabra que usted no entienda, si la puede escribir, ya que a veces el dialecto es diferente, alabanza sea el nombre del Señor, quizá una palabra que yo diga, quizá usted no la entienda, amén, pero usted me con toda confianza le escribe, me pregunta, ¿verdad? aunque quiso decir con estas palabras, o que significa esta palabra en la República Dominicana, que quizá aquí sea diferente, amén, con toda confianza, alabanza sea el nombre del Señor, hay poder en Jesús hermano, Dios es bueno y para siempre son su misericordia, Génesis capítulo 21, versículo 14 en adelante, bien, como estas son palabras de Dios y no de hombre, ya mismo serán leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dicen así, entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Gal, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó frente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera, y cuando ella se sentó frente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Gal desde el cielo, y le dijo, que tiene a Gal, no tema, porque Dios ha oído la voz del muchacho, en donde está, levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tus manos, porque yo haré de él, una gran nación, entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de bebel al muchacho, y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue un tirador de arco, amén, vamos a dejarlos ahí, vamos a dar gracias a Dios, por sus palabras, Padre, damos gracias a Dios por tus palabras, tus palabras son fieles, son reales, son verdaderas, tus palabras, es más cortante, con una espada, doble filo, tu palabra es como un martillo, que quebranta la piel, y como fuego consume, que es tu palabra, a la aplicativa de nuestra vida, ayúdanos, a no ser tan solamente oídor de ella, sino hacedor de ella, ponela por práctica, por obra, Padre, te doy gracias Dios mío, por tu palabra, Papá, en el nombre de Jesús, te doy gracias Dios mío, por esta oportunidad, que me ha concedido, de estar en esta nación, Dios mío, esperando ser de bendición, Dios mío, Padre, trae salvación, trae liberación, Dios mío, trae Dios mío, sanidad, que está quebrantado de salud, Padre Dios mío, el que no te conoce, revelatele Papá, Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra, toda majestad, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, que mientras solto tu palabra, tú te estés glorificando, de una manera especial, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda majestad, Dios mío, todo lo que respire, tienes que adorarte, todo lo que respire, tienes que adorarte, y bendecir tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Papá, Padre, bendecimos tu nombre, en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús, mira, que voy a hablar tu palabra, conforme Dios, a tu voluntad, Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén, y amén, amén, pueden tomar asiento, alabanza hacia el nombre del Señor, hay poder en Jesús, gloria al Señor, Dios es bueno, hermano, amén, y para siempre son su misericordia, si hay un amigo, que todavía no le ha entregado la vida, al Señor, pues son más que bienvenido, a la casa del Señor, aleluya, alabanza hacia el nombre del Señor, veo que tiene un clima, bastante hermoso, hermano, porque allá está haciendo mucha calor, mucha calor, aleluya, y también noto que hay una hora de diferencia, también, alabanza hacia el nombre del Señor, aleluya, hay poder en Jesús, pero Dios nos va a ayudar a adaptarnos al clima, y adaptarnos al horario, alabanza hacia el nombre del Señor, aleluya, Dios es bueno, y para siempre son su misericordia, ven, pues quiero ministrar la palabra del Señor, con un pequeño tema o título, como usted pueda entender, y quiero ministrar con el tema, pase lo que pase, no lo suelte, porque Dios proveerá, amén, pase lo que pase, no lo suelte, porque Dios proveerá, ese es el tema que queremos ministrar, amén, aleluya, ya pues cuando vamos a predicar, siempre ponemos un tema o un título, para así basar el mensaje, el sermón, la enseñanza, y ese es el tema que queremos ministrar, pase lo que pase, no lo suelte, porque Dios proveerá, amén, denle un aplauso al Señor, aleluya, Dios es bueno y para siempre, son y serán su misericordia, pase lo que pase, no lo suelte, porque Dios proveerá, quiero hablar de Abraham, Abraham conocido como el padre de la fe, aleluya, un hombre hermano, que Dios lo llamó amigo, un hombre que caminó, bajo la voluntad de Dios, un hombre que obedeció a Dios, desde el momento, de que Dios se le reveló, en el capítulo 12, del libro de Génesis, cuando él lo llamó, y le dijo que salga de su tierra, y de su parentera, a un lugar que Dios le había mostrado, o le iba a mostrar, la alabanza hacia el nombre del Señor, y vemos como Abraham, pues rápidamente obedece la voz de Dios, aleluya, y salió caminando, salió viendo al invisible, creyendo aquella voz, que le había hablado, aleluya, cuando uno aprende, a escuchar la voz de Dios, pues entonces uno va a aprender, a caminar en el Señor, aleluya, lo importante en estos caminos, es aprender a escuchar la voz de Dios, porque dependiendo, de como tú aprendes, a escuchar la voz de Dios, así tú vas a caminar en Dios, así tú vas a caminar, y vas a prosperar, en los caminos de Dios, siempre y cuando, tú aprendas a obedecer la voz de Dios, Abraham caminó, obedeciendo la voz, que le había hablado, en el capítulo 12, cuando se le revela, y se sal de tu tierra, sal de tu parentera, alabanza, porque Dios quería bendecir a Abraham, de una manera hermano, extraordinaria, de una manera hermano, sobrenatural, pero Dios quería, que Abraham rompiera, que Abraham saliera, de su contorno, para Dios bendecirlo, aleluya, y a veces Dios quiere, que nosotros nos despeguemos, de nuestros contornos, que nos rodean, para Dios poder bendecirnos, a veces de la familia, que puede ser un obstáculo, un momento determinado, y Dios quiere hermano, sacarnos de ahí, alabanza, para poder bendecirnos, alabanza, y romper la maldición, generacionales, que quizá venía arratrando, y dice que Abraham caminó, Abraham empezó a obedecer, la voz de Dios, enseguida estuvo guerra, enseguida estuvo lucha, en medio del camino, en el capítulo 15, vemos una vez más, la voz de Dios, que se le revela a Abraham, y trata con Abraham, porque Abraham tenía un temor, aleluya, porque ya estaba en ciertas edad, y no tenía proles, es decir, no tenía hijos, y la preocupación de Abraham, era que un criado, nacido en casa, sea su heredero, y en medio de esta preocupación, aparte de los problemas, que había tenido los también, entonces dice que allí, se le revela la voz de Dios, en medio de su turbación, en medio de su problema, y Dios le dice a Abraham, Abraham no tema Abraham, yo soy tu amparo, yo soy tu escudo, que bueno cuando en medio, de nuestra tribulación, podemos escuchar la voz de Dios, que bueno cuando en medio, de nuestro dolor, en medio de nuestra batalla, en medio de nuestro problema, podemos escuchar, la voz de Dios, que nos ministra, entonces en medio, de esa preocupación, que tenía Abraham, vino la voz de Dios, y le habló a Abraham, y lo que me llama la atención, que le dice Abraham no tema, yo soy tu amparo, yo soy tu escudo Abraham, fui yo quien te saque, de la tierra de Israel, de allá, fui yo quien te saque, de aquel lugar, por tanto no temas, fui yo quien te llamé, y cuando tu entiendes, quien fue quien te llamó, no hay temor que te detenga, no hay diablo que te detenga, cuando tu entiendes, que Dios te marcó, con un llamado, con un propósito, no importa que se levante el infierno, no importa que se levante la tempestad, cuando Dios manda, Dios va a respaldar, aleluya, aunque vengan guerras, aunque vengan batallas, aunque vengan dificultades, Dios va a obrar, Dios va a poner todo a tu favor, y le dice no tema Abraham, yo soy tu amparo, yo soy tu escudo, aleluya, quien va a ser tu heredero, no es un esclavo, yo te voy a dar un hijo, yo te voy a bendecir, aleluya, pero Abraham estaba preocupado, porque ya estaba en ciertas edad, y entendía que ya no mantenía su fuerza, aleluya, pero Abraham abrazó la promesa, Abraham creyó la palabra que Dios le había dado, aleluya, pero tiene una esposa llamada Sarai, que acontece que a través de los años o del tiempo, Sarai entra en lo que es una desesperación, tipología de muchas mujeres hoy en día, que se desesperan, aleluya, cuando no ven la mano de Dios hablando, porque ellas entienden que Dios habló ahora, y tiene que cumplirse de una vez al instante, aleluya, hay momentos que la profecía se puede cumplir al instante, a las semanas, a los días, a los meses, hasta los años, alabanza, porque esto no depende de los hombres, esto depende de Dios, cuando Dios determine, yo tengo alrededor de 18 años sirviéndole al Señor, y cuando llegué a los pies del Señor, Él me dio una promesa, aleluya, de que yo iba a ser un predicador de sus palabras, y de que yo iba a salir de mis naciones, aleluya, de mi nación a predicar, alabanza hacia el nombre del Señor, mas sin embargo, tuvieron que pasar 18 años, para que hoy se cumpla la palabra, alabanza hacia el nombre del Señor, y mientras estaba hermano, primera vez que me subo a un avión, aleluya, y cuando yo vi esa nave, que empezó a despegar, alabanza hacia el nombre del Señor, digo bueno, le digo va, gracias porque todo, yo sé que tú vas a cumplir tu promesa, alabanza hacia el nombre del Señor, y cuando uno está allá arriba hermano, que la amaba de nubes por todos lados, gloria a Jesús hermano, casi 5 horas hermano, volando en un avión, alabanza hacia el nombre del Señor, que es la distancia de República Dominicana, aquí, aleluya, yo me ponía de todo lado el asiento, me ponía del lado, me ponía del otro lado, digo Dios mío, alabanza hacia el nombre del Señor, gloria a Dios, pero le daba gracias a Dios, porque Dios había cumplido su promesa, le decía Señor, gracias Dios mío, porque voy a llegar a aquel lugar, a predicar tu palabra, y yo sé que cada vez, que usted va a predicar la palabra del Señor, va a haber obstáculos, aleluya, pero cuando Pablo llegó a la isla, llamada Marta, dice que había obstáculos, pero era necesario que él llegara, igual cuando Pablo llegó a Roma, alabanza hacia el nombre del Señor, y nada, me apeo del avión, todo normal, aleluya, cuando paso por migración, alabanza hacia el nombre del Señor, pues entrego allí mi pasaporte, entrego allí hermano, lo que las cartas de invitación, alabanza hacia el nombre del Señor, aleluya, y veo como que la que me está interrogando, alabanza hacia el nombre del Señor, me la quiere poner difícil, alabanza hacia el nombre del Señor, allí el término difícil, allá nosotros decimos, en un término dominicano, nos la quieren poner en chino, alabanza hacia el nombre del Señor, porque como un idioma raro, alabanza hacia el nombre del Señor, yo creo que todo el que pasa, le pregunta, donde te va a quedar, y ya entra, alabanza bienvenido a Perú, alabanza hacia el nombre del Señor, pero cuando yo le digo, cuando ella me pregunta, que tú vienes, digo yo vengo a predicar, aleluya, he entendido que el evangelio, en todo lugar, siempre va a tener lucha, el evangelio nunca va a ser muy aceptado, alabanza el sistema, siempre va a estar en contra del evangelio, y me dice, pero es que para predicar en Perú, se necesita una visa, se necesita un permiso, alabanza digo, bueno hay guerra, y en el mundo espiritual, y me pongo en comunión, digo diablo suelta esa mente, alabanza hacia el nombre del Señor, aleluya, y estamos batallando, y me está haciendo preguntas, pero yo estoy en comunión, digo diablo suelta esa mente, alabanza hacia el nombre del Señor, porque la guerra es contra el evangelio, alabanza hacia el nombre del Señor, aleluya, por eso cuando Cristo iba camino a Galara, se levantó una tempestad, porque el diablo sabía, lo que Cristo iba a acontecer en Galara, alabanza y Dios sabe hermano, el diablo sabe, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios se mueve, no se mueve por mover, algo Dios te mueve, algo Dios te trajo aquí esta noche, alabanza, algo Dios va a hacer contigo en esta noche, alabanza hacia el nombre del Señor, aleluya, hay poder en Jesús, y yo en guerra, alabanza hacia el nombre del Señor, y me suelta el pasaporte, como no con mucho gusto, alabanza hacia el nombre del Señor, y mejor para la próxima vez, tienes que tener una visa, digo diablo te vencí, alabanza hacia el nombre del Señor, y salí para afuera, gloria, aleluya, aleluya, digo Señor gracias, alabanza hacia el nombre del Señor, aleluya, entonces pase lo que pase, no lo suelte, Dios va a proveer, Dios va a obrar, entonces Abraham creyó a la palabra, pero Sara se desespera, al Sara desesperarse, se le acerca Abraham, porque ya estaba viendo, que la promesa no se había cumplido, y ya Sara estaba entrando, en ciertas edad, alabanza estaba, en lo que allá, pues conocemos como la menopausia, alabanza hacia el nombre del Señor, donde ya el río no fluye, entonces ya en tal edad, ya donde ya el río no fluye, donde llega el momento de la menopausia, donde ya la mujer no siente placer, no siente deleite, alabanza hacia el nombre del Señor, le dice Abraham, mira ya yo no siento deleite, ya yo no siento deseo, alabanza hacia, como va a ser que Dios te va de un hijo, mire cuando Dios promete, aunque no haya deseo, Dios pone el deseo, aunque el río esté seco, Dios lo pone a correr el río, alabanza, es que cuando Dios habla, se va a cumplir, no importa la lucha, no importa la batalla, y Abraham siguió confiado, pero Sara siguió presionando, y le puso una oferta a Abraham, y le dijo Abraham, tengo una oferta, aleluya, o sea cuando una gente pone una oferta, que está vendiendo al dos por uno, que tú compras algo, y te lleva a dos, es una oferta, alabanza hacia el nombre del Señor, y Sara como que le pone una oferta a Abraham, le dice mira Abraham, ya parece que el Dios que te habló, se ha olvidado, ya yo estoy un poquito, un poquito viejo, ya vieja, y quizá tú también, pero yo tengo una criada, está más joven, está más robusta, está más hermosa, una carne fresca, alabanza hacia el nombre del Señor, aleluya, y Abraham, alabanza, obedeció la mujer, obedeció la voz de la mujer, que entiendo, que fue un error de Abraham, porque si Dios le dijo, que él iba a dar un hijo, y era de Sara, aunque Sara estuviera vieja, alabanza, de ahí Dios se lo iba a dar, alabanza hacia el nombre del Señor, aunque no tuviera fuerza en la matriz, de ahí Dios se lo iba a dar, alabanza hacia el nombre del Señor, y Abraham parece que le gustó la oferta, ¿por qué? porque se llegó a la criada, ¿por qué? porque estuvo intimidad con la criada, alabanza, y le dio un hijo a la criada, alabanza hacia el nombre del Señor, el cual le pusieron Imael, alabanza hacia el nombre del Señor, la criada era muy sumisa a Sara, era muy obediente a Sara, hasta que se dio cuenta, hasta que se dio cuenta, que estaba encinta, que estaba embarazada, y luego que estaba embarazada, entonces ya no miraba con agrado a su señora, le hablaba mal a su señora, ya no quería limpiar la casa, cuando la señora la mandaba, ya cuando la señora decía algo, ya ella no quería hacerlo, ¿por qué? porque ella se sentía superior a su señora, porque simplemente estaba embarazada, a veces eso pasa con los ministerios, dentro de la iglesia, a veces ministerios que van a superar, a los pastores en conocimiento, en sabiduría, pero no importando el conocimiento, que pueda tener un evangelista, que pueda tener un miembro, tiene que entender que ese es su pastor, y siempre seguirá siendo su pastor, y que tiene que estar por debajo de su pastor, aunque Dios te pueda usar más que tu pastor, tú puedes tener más conocimiento que él, pero él es el líder, él fue el que Dios puso, él fue el que te doctrinó, él fue el que te enseñó, entonces Agal ya no miraba hermano, a su señora como debía de mirarla, y esto le causó molestia, alabanza sea en nombre del Señor, y al final Agal terminó yéndose del lado de ella, y Agal agarró y se fue, alabanza y cuando se fue, entonces dice que el ángel de Jehová, le sale al encuentro a Agal, y le dice a Agal, que haces aquí, ponte sumisa, vuelve a tu señora, respétala y ama, porque todavía no eras el tiempo, de Agal salir, todavía no eras el tiempo, porque había un tiempo señalado, pero ese no era el tiempo de salir, más hacia adelante, vemos que luego Dios, alabanza visita a Sara, y cuando llegan estos personajes, donde está Abraham, dice que Sara estaba en la cocina, dice que estaba cocinando, preparándole algo de comer, y están los personajes hablando con Abraham, recordándole la promesa, que Dios le había dicho, entonces dice mira Abraham, tú vas a tener un hijo, alabanza sea el nombre del Señor, en esta fecha, en el año tú vas a tener un hijo, Sara, alabanza que está en la cocina, y que tiene una capacidad tremenda, porque la mujer, tiene una capacidad enorme, la mujer tiene una capacidad, que puede hacer 20 cosas a la vez, el hombre no, por eso es que ustedes salen, y nos dejan a nosotros, con los niños en la casa, y nosotros nos volvemos un 8, como decimos allá, no sabemos hacer nada, alabanza sea el nombre de Dios, del Señor, pero usted tiene la capacidad, que ustedes lavan, cocina, fregan, alabanza limpian, a la misma vez, el hombre nada más, puede hacer una sola cosa, aleluya, si usted lo puso a entender, muchacho, nada más entenderlo, porque no tiene la capacidad, que tiene la mujer, entonces la mujer, está cocinando, pero el oído, lo tiene allá, aleluya, por eso usted entra, a un lugar, una pareja entra, y le pregunta al hombre, que tú viste, el hombre la más vio, lo que está delante, él pasa por ahí, que tú viste, la cámara, ahora, Ale, esa misma pregunta, una mujer, para que tú veas, mujer, cuando tú entras a la iglesia, que tú viste, todo, vi el espejo, vi el púlpito, vi las flores, vi todo, porque las mujeres hacen así, y ven todo, el hombre no, el hombre la más se enfoca, adelante, lo que está a sus ojos, alabanza hacia el nombre del Señor, a veces yo le digo, a veces cuando yo salgo, haz una compra con la esposa mía, yo llego al lugar, le digo a la esposa mía, llámame cuando tú termines de comprar, alabanza hacia el nombre del Señor, y yo luego te voy a buscar, aleluya, porque la mujer, aunque va a una tienda, a comprar, vamos a decir, un vaso, alabanza hacia el nombre del Señor, o va a comprar una camisa, ella va, mira los zapatos, mira la camisa, mira todo lo que está en la tienda, pero a la más se va, a la más un zapato que va a comprar, pero ella va, a la tienda de la camisa, se mide la camisa, me queda muy bonito, ok, vaya, al final, va a donde está el zapato, y cuando viene a ver el zapato, no le gusta, y tampoco se lo lleva, el hombre dura dos horas esperando, y cuando sale la mujer, sale sin nada, el hombre dice, pero y qué pasó, pero el hombre no, el hombre cuando va a comprar algo, va directamente a lo que va a comprar, el hombre compró, entró a comprar un zapato, y pues está la camisa más bonita, y el hombre a la mala, mire y dice adiós, es el zapato que yo voy a buscar, alabanza hacia el nombre del Señor, entonces la mujer tiene esa capacidad, la mujer está cocinando, pero tiene el oído allá, y todo lo que el personaje está ahí, cuando el personaje dijo, va a tener un hijo, se echó a morir de risa, oye ahora, oye lo que dice este, que yo voy a tener un hijo, una mujer que ya, no siente deleite, una mujer que está vieja, que está arrugada, alabanza de que, que va a tener un hijo, y cuando el ángel le dijo, te reíste, no yo no me, claro que te reíste, alabanza sea en nombre del Señor, y vas a abrazar un hijo, porque Dios fue el que lo prometió, alabanza, estoy hablando con gente que están aquí, con gente de promesa, estoy hablando con gente, que Dios le ha prometido cosas, y ellos creen que Dios se ha olvidado, Dios no se olvidó de lo que te prometió, Dios lo tiene más pendiente, de lo que tú te imaginas, alabanza, y tu promesa está a punto de manifestarse, por eso son la guerra, la lucha y la batalla, alabanza, porque la promesa ya viene del camino, ya el milagro viene del camino, pero Dios te dice en esta noche, que pase lo que pase, no lo sueltes, alabanza, porque Dios vas a proveer, entonces, que acontece, alabanza sea el nombre del Señor, llega la promesa, llega la mujer, queda encinta, da un hijo a luz, alabanza, le ponen al hijo, alabanza, luego que acontece, hermano, estos dos muchachos, habían problemas, alabanza entre Imael y Zahá, hermano, no podían estar tranquilos, no podían estar juntos, entonces, Zahra dice, espera, esta mujer no puede estar ya con nosotros, y le dice Abraham, mira, despídeme esta mujer, entonces, es aquí donde leemos, entonces, que acontece, que Abraham se levanta de mañana, toma un odre de agua, aleluya, y toma pan, y se lo entrega a Gal, y la despide, dice que ella salió caminando, por el desierto de Berseba, por un camino errante, cuando hablamos de un camino errante, estamos hablando de un camino sin dirección, sin rumbo, ella no sabía ni para dónde iba, pero ella iba contenta, alabanza, tenía motivo para estar contenta, número uno, tenía un hijo, alabanza, número dos, tenía provisión, cualquiera está contento, cuando hay de todo en la casa, lo difícil, cuando no hay de nada en la casa, poder adorar a Dios, cualquiera adora a Dios, como decimos allá, cuando la nevera está full, alabanza, pero cuando la nevera está doble A, como decimos allá, agua arriba y agua abajo, la gente no adora a Dios, y el hombre de Dios, tiene que aprender a adorar a Dios, en todos los momentos, no simplemente adorar a Dios, cuando la nevera está llena de provisiones, cuando nada más hay agua en la nevera, también debemos de adorar a Dios, nada más sabemos adorar a Dios, cuando tenemos provisión, cuando tenemos la casa, cuando tenemos el vehículo, alabanza, no hay que adorar a Dios, en todo momento, en todo tiempo, entonces Agal estaba contenta, en el desierto, porque tenía a su hijo, alabanza y tenía provisiones, pero llega un momento determinado, donde cesa las provisiones, donde se acaba el agua del odre, donde se acaba también el pan, y ahí viene el problema, ahí viene la dificultad, ahí viene la batalla, ahí vienen los pensamientos, ahí es cuando la gente quiere retroceder, hermano, hacia atrás, después de tantos años sirviéndole a Dios, gente retrocede de nuevo, como el Egipto, ¿por qué? porque se vieron en el desierto, sin provisiones, aunque usted no esté con provisiones, alabanza solamente, confía en Jehová, alabanza así, en nombre del Señor, bienaventurado el barrón, que confía en Jehová, y cuya confianza es su Dios, el salmista dijo, pacientemente, yo esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, él dijo, puso mis pies sobre peña, y él enderezó mis pasos, luego puso en mi boca, cántico nuevo, alabanza vuestro Dios, verán esto mucho, y temerán, y confiarán en Jehová, bienaventurado el barrón, que confía en Jehová, y no mira los soberbios, que se debían a la mentira, dice, has aumentado tu pensamiento, para con nosotros, si yo anunciar, y hablar de ello, no pueden ser enumerados, es que si empezamos a enumerar, todas las maravillas, que Dios ha hecho, con nosotros, no puede ser enumerada, aleluya, entonces debemos de esperar, pacientemente en el Señor, entonces Agar se desespera, y en su desesperación, comete el primer error, que agarra, suelta su responsabilidad, cuál es la responsabilidad de ella, el niño, y qué hizo, bueno se acabó el pan, se acabó el agua, vamos a soltar el muchacho, vamos a soltar el llamado, vamos a soltar el ministerio, cuánta gente con ministerio poderoso, en Dios de cántico, de adoración, y porque están pasando necesidades difíciles, han soltado el ministerio, alabanza, mire ahí cuando usted, tiene que agarrarse más del ministerio, alabanza, yo no sé la economía aquí como sea, pero en mi país, la economía es bastante difícil, pero ahí donde más debemos de aferrarnos hermano, y más a nosotros como predicadores, conservadores de sana doctrina, se nos hace difícil el evangelio allá, porque, porque hay gente que no le gusta el evangelio santo, hay gente que se levantan en contra de la verdad, y no solamente allá, yo sé que en muchos lugares hermano, estamos peleando esa batalla, alabanza, pero Dios seguirá siendo santo, porque sin paz y santidad, nadie verá al Señor, yo creo en una santidad juvenil, genuina, alabanza, creo en una santidad por dentro y por fuera, despudor y modestia, a veces hay gente que no le gusta hablar esto, ni en las redes, ni en algunos lugares, ¿por qué? porque hay gente que no quieren ser perseguidos, ¿por qué? porque hay gente que lo que está en el mano de estar de dinero, yo nunca he predicado de estar de dinero, yo predico por amor a Dios, porque yo sé bien de donde Él me sacó, y hacia donde voy, alabanza, y donde quiera que Dios me lleve, le dije que lo voy a honrar, y si tengo que morir por el evangelio, donde quiera, cuando yo salgo a predicar a uno en mi nación, dentro de mi nación, yo le digo a mi esposa no me espere, a mi pastor le digo no me espere, porque no sé si voy a regresar con vida, ¿por qué? porque esta verdad no la podemos callar, ni la podemos negociar, hay mucha gente que han negociado el evangelio, alabanza, se han puesto el evangelio en vergüenza, pero Dios donde quiera, tiene un remanente que ama la santidad de Dios, que ama el pudor de Dios, alabanza, que reprendemos la corrupción, alabanza, porque sin santidad, nadie verá al Señor, ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Entonces, ella soltó su responsabilidad, el ministerio, el niño, no solamente lo suelta, dice que se retira, a una distancia de un tiro de arco, y después que se retira, oye primer error, suelta el muchacho, segundo error, retrocede a la distancia de un tiro de arco, y tercer error, se sienta, ahora, para que se sienta ella, el texto dice que se sentó, a ver que el niño muera, ¡Jaleluya! pero el niño lo que empezó fue a llorar, el niño empezó a gritar, dice que Dios, escuchó la voz del niño, no la voz de Agal, hay ministerio en el mundo espiritual, hay niños en el mundo espiritual, que están exigiendo, alabanza, esa gente que salían a los hospitales, a predicar, que iban a la cárcel, a predicar, que salían a las calles, con los megáfanos, con los tratados a predicar, que ya no lo están haciendo, porque hay un pueblo, que lamentablemente está afanado, Cristo le dijo a Malta, 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 afanada está, una cosa es necesaria, y María se ha llevado a la mejor parte, hermano la economía, no te puede hermano afanar, lo trabajo no te puede afanar, aquí hay que enfocarse en Dios, alabanza hacia el nombre del Señor, más que nunca, porque Cristo viene, Cristo está a la puerta, en cualquier momento, las trompetas sonarán, y hay un pueblo lamentablemente, que está afanado, con las cosas terrenales, en quererse enriquecer, en quererse reconocido, oye hasta la gente en las redes, quieren ser conocidos, quieren ser que lo vean hermano, mire el Evangelio, más que una bendición, la predicación es un compromiso, predicar, no simplemente una bendición, es un compromiso, porque a través de tu mensaje, puedes salvar a un pueblo, como puede llevar a un pueblo a perder, y yo prefiero sentarme en un banco, y salvarme en un banco, que venía a cualquier lugar, hablar de mentira a un pueblo, para congraciarme con el pueblo, no, aleluya, porque Pablo dijo, que si todavía le agrada a los hombres, entonces no sería siervo de Dios, aquí no estamos para agradar a los hombres, aquí estamos para agradar a Dios, yo vine a esta nación, a agradar a Dios, el objetivo mío, es predicar el Evangelio de Cristo, como está en la palabra, alabanza sea en nombre del Señor, y que podamos entender, que Dios vino a reformarnos, alabanza que Dios vino a darnos fuerza, para que sigamos batallando, porque ya Él viene, Él está a punto de la puerta, alabanza, y te dicen esta noche, que pase lo que pase, no lo sueltes, aunque vengan ofertas, aunque vengan necesidades, aunque vengan batallas, vamos a seguir adelante, aunque no haya que comer, vamos a hacer silicio, vamos a ayunar, mi hermano, si no hay que comer, vamos a ayunar, vamos a aprovechar las circunstancias, para ayunar, si porque hay gente, que no le gusta ayunar, entonces Dios permite, que la economía hermano, le vaya mal, para que ellos ayunen obligados, si, porque mientras la nevera está full, la gente no quiere ayunar, entonces Dios permite, como decimos allá, doble A, agua arriba y agua abajo, que no haya de nada, alabanza, sea el nombre del Señor, entonces usted tenga que ayunar, eso le va a llamar, un ayuno, un ayuno forzoso, porque hay un ayuno, que es voluntario, el que usted hace, que la nevera esté full, de todo, usted dice, voy a ayunar, eso es voluntario, pero el forzoso, cuando no hay nada, dice bueno, voy a tener que ayunar, porque no hay nada, como quiere, el mismo Dios, lo está permitiendo, aunque el ayuno, el ayuno más agradable, es aquel ayuno, que tú haces voluntariamente, la adoración genuina, es aquella, que sale instantánea, voluntariamente, que usted levanta su mano, sin que nadie le diga, levanta la mano, adora a Dios, no, sino que salga genuino, que usted entienda, de donde Dios lo recató, de donde Dios lo sacó, usted se siente agradecido, por Dios, aleluya, entonces, el niño empieza a gritar, Dios escucha la voz del niño, pero no le habla al niño, porque el niño no se gobierna, le habla a Gal, y le dice, a Gal, número uno, levántate, como dice Isaías 60, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová, ha nacido sobre ti, y aquí que tiniebla, cubrirá las naciones, más sobre ti será vista su gloria, le dijo, levántate, porque en tiempo de guerra, en tiempo de aflicción, en tiempo de necesidad, la mujer del momento, estaba sentada, le dijo, levántate a Gal, ponte de pie, y luego dice, agarra el muchacho, levántalo y sosténlo, porque yo haré de él, una gran nación, y sabe que me llama la atención, que al instante, cuando a Gal agarró, su responsabilidad, sus ojos, le fueron abiertos, y al lado de ella, había una fuente de agua, aleluya, aleluya, ahora, esa fuente de agua, no apareció, de la nada, esa fuente de agua, no fue que vino, fum y apareció, esa fuente de agua, todo el tiempo, estuvo al lado de Agar, predicador, y por qué Agar no la vio, porque soltó su responsabilidad, pero cuando tú sueltas, tu responsabilidad, tú te enfoques, en cómo está el mundo, cómo están los gobiernos, cómo está esto, que el arroz subió, que la gasolina subió, que el aceite subió, porque cuando tú sueltas a Dios, tú te enfocas en las cosas, terrenales, pero cuando tú tienes a Dios agarrado, y tienes al niño agarrado, a ti te da lo mismo, el arroz está subiendo, y Cristo va bajando, la gasolina va subiendo, y Cristo ya viene más fuerte, se acerca más, porque tú te enfoques en lo de Dios, entonces al Agar soltar su responsabilidad, se enfocó en la cosa terrenal, y lo terrenal le cegó la vista, y no vio la fuente de agua, hasta que no agarró el niño, hay gente aquí, que tienen bendiciones retenidas, porque han soltado su responsabilidad, y Dios te dice, toma tu responsabilidad, para que las fuentes se abran de nuevo, para que la finanza se abra de nuevo, para que la salud entre a tu vida, alabanza sea en nombre del Señor, porque hay enfermedades que entran, porque hay puertas espirituales, que se han abierto, porque ha soltado tu responsabilidad, y cuando tú sueltas tu responsabilidad, por ejemplo, había gente que Dios lo llevaba a los hospitales, y ya no van, entonces Dios permite que se enferme, para que tengan que ir obligados, alabanza sea en nombre del Señor, y permite Dios el problema, para entonces Él glorificarse, aleluya, entonces Dios te dice, pase lo que pase, no lo sueltes, porque Dios va a proveer, entonces desde que Agarra agarró su responsabilidad, Dios proveyó, y abrió los ojos, vio la fuente, bebió ella, bebió el muchacho, el muchacho creció, alabanza y fue un tirador de arco, alabanza sea en nombre del Señor, más adelante en el capítulo 22, rápido para culminar, en el capítulo 22, aleluya, vemos nuevamente a Dios, revelándose el Abraham, porque se le revela en el capítulo 22, de Génesis, al parecer, esto es una imaginación, sabe que Abraham luchó mucho por esa bendición, quería un hijo de su mujer, y Dios le dio esa bendición, pero parece que Abraham como que se aferró mucho, a lo que Dios le entregó, si porque hay gente que a veces le piden Dios, cosas materiales a Dios, y después que Dios se la da, entonces se alejan de Dios, a veces hay gente que le dicen, Señor, dame un vehículo, para llegar más temprano a la iglesia, y Dios le da el vehículo, y llegan más tarde ahora, Señor, dame un vehículo, que vivo muy lejos, para congregarme más, y cuando no tenían el vehículo, se congregaban, tres y cuatro veces a la semana, ahora que lo tienen, la más se congregan los domingos, ahora son domingueros, y el mismo Dios que te lo dio, te lo va a quitar, el mismo Dios que te puso en una posición, bajo un voto y una promesa, que tú hiciste, Dios la tiene pendiente, y en cualquier momento, te lo vas a quitar, al avance hacia el nombre del Señor, entonces parece que Abraham, se apoyó mucho en la promesa, y no en quien le dio la promesa, y parece que añoñó demasiado el muchacho, si porque hay gente, que le piden adiós muchachos, y después que lo tienen, los añoñan demasiado, es decir, lo acarician mucho, ay yo no voy para la iglesia, porque niño esté enfermo, tráigalo que el hospital, sea la iglesia, para que se muera en la casa, tráelo en la iglesia, tráelo ahí, ah no ya es que va a llover, bueno yo entendí ahorita, me dijo el varón, que aquí casi no llueva, ya llueve todos los días, al avance hacia, pero allá de que está nublado, la gente se agarra de eso, para no ir a la iglesia, aleluya, yo no sé aquí, allá tenemos una batalla, con las actividades, y es que los cultos allá, empiezan a las 7, y la gente quiere llegar a las 8, y ya a las 9 se quieren ir, yo creo que aquí no somos así, no es verdad que no, porque una de las, una de las cualidades de la santidad, es la puntualidad, el que es impuntual, no es santo, porque nosotros, somos demasiado puntuales, a los trabajos, a los trabajos, se entra un ejemplo, a las 8 de la mañana, y usted llega media hora antes, pero a la iglesia es lo contrario, la iglesia empieza el culto a las 7, usted llega a las 7 y media, y llega a las 8, y ya es que el predicador, tiene media hora, dice, ¿cómo es que el predicador va a acabar? ya yo me quiero ir, pero llegaste tarde, llegaste casi ahora, y ya te quiere ir, entonces la vida enseña, que Dios ama a los que le aman, y le hallan, lo que temprano le buscan a Dios, es un privilegio, llegar temprano a la casa de Dios, nosotros la más citamos, en Salmo 27, algunos textos, que son muy bonitos, Jehová, Jehová es mi luz, y mi salvación, de quien temeré, Jehová la fortaleza de mi alma, de quien atemorizarme, cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mi carne, ellos cayeron y trompezaron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, hasta ahí, pero y los otros versículos, que más bonito, él dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar sus hermosuras, y para adquirir, en su santo templo, porque no leemos ese verso, porque la mano cortamos, ahí no leemos ese verso, sabe por qué, porque ese verso, no confronta a nosotros, porque el salmita dijo, una cosa, he demandado a Jehová, pero no se quedó en demanda, sino dijo, la demandé, y la voy a buscar también, que esté yo, todos los días, en la casa de Jehová, para contemplar sus hermosuras, y para alquiler, su santo templo, hermano, alabanza, que bonito, usted venía a las iglesias, a adorar a Dios, alabanza, usted llega temprano, media hora antes, y preparar el servicio, y dice, Señor aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, no tengo fuerza, pero aquí estoy, alabanza, sea en nombre del Señor, entonces Abraham, como que se amarró mucho, de la bendición, y yo no sé, si era que Abraham, nos estaba congregando, yo no sé, si era que estaba muy apegado, con el muchachito ese, si, porque hay gente, que después que tienen el muchachito, hay un serenito, que me le va a hacer daño a esto, y Dios te lo dio, olvídate, que nadie va a hacer daño, entonces Dios le dice, en el capítulo 22, dice, que Dios prueba a Abraham, dice, Abraham, ven acá, mi hijo, quiero hablarlo contigo, yo quiero que tú me des, a tu único hijo, hijo, Isaac, oye, como lo llamó Dios, su único, cuando usted va, al texto de la Biblia, se va a dar cuenta, que Isaac, no era el único, hijo de Abraham, ni siquiera, humanamente hablando, era el primogénito, porque el primogénito, es el primero, que viene siendo, y más él, pero sin embargo, delante de Dios, el primogénito, era Isaac, porque era el de la promesa, es decir, fue el del matrimonio, el otro fue una aventura, que él tuvo por fuera, que también, que esa, mira hermano, oiga algo, que pasa con el asunto, del pecado, porque la gente aprovecha, para pecar, porque le dice, que si pecamos, tenemos abogado, alabanza sea el nombre del Señor, pero aunque tengamos, un abogado, que va a velar, va a velar por nosotros, aunque pequemos, tenemos que entender, que cada pecado, trae una consecuencia, y hasta el día de hoy, esa consecuencia, de Abraham, Tomal, Agal, la estamos viviendo, porque la grande guerra, que hay hoy en día, alabanza, entre Israel, alabanza, y los palestinos, y esa gente, alabanza sea el nombre del Señor, son las que, son esas tres gentes, la descendencia de Israel, de Isaá, y la descendencia de Imael, de Imael, alabanza a los amalecitos, a toda esa gente, alabanza, es el pleito hoy en día, esa donación, alabanza, porque yo también, era una nación del grande, alabanza, incluso esas donaciones, tienen que aceptar, la cualidad del hombre, que vaya a llenar, la característica del anticristo, para poder ser aceptado, tiene que ser aceptado, por esas donaciones, alabanza, por un hermano, por un error, por una desesperación, allá nosotros decimos, que la desesperación, es parte del fracaso, es un alagio, que tenemos allá, alabanza, cuando usted se desespera, va a fracasar, entonces usted tiene que esperar, pacientemente, usted no se puede desesperar, que todo el mundo, se está yendo, que todo el mundo, está prosperando, que fulano tiene un carro, que fulano tiene una jipeta, que tiene un vehículo, que tenga todo hermano, manténgase fiel en Dios, que usted esté en la fila, el turno suyo, va a llegar, no se desespere, porque hay gente, que están recibiendo, cierta bendición, pero ellos se han salido, de la fila, usted no ve que hay gente, que están en un lugar, haciendo una fila, esperando algo, y de momento se escapa, y se meten así, entonces hay gente, que ellos mismos están sacando, que no es Dios, entonces cuando es Dios, la bendición de Jehová, no añaden tristezas algunas, cuando llega la bendición, de llegar, llegan completas, alabanzas, y llegan para bendecir tu vida, no para traer aflicción, a tu vida, alabanza, así al nombre del Señor, entonces le dijo, dame a tu único Isaac, ese que tú amas tanto, yo quiero que tú me lo dejes, y Abraham le dijo, está bien, se lo dio, se levantó de mañana temprano, estoy terminando ya, va con sus dos criados, llega al lugar, donde Dios le había mostrado, pero allí, deja los dos criados, aparte, y el hombre, es conocido como el padre de la fe, Abraham, ustedes saben que Abraham, es conocido como el padre de la fe, el hombre de fe, habla en fe, no habla con duda, no duda las cosas, llama las cosas, que no son como que si fuesen, entonces Abraham le dice, a los dos criados, quédense aquí ustedes dos, porque yo y el muchacho, iremos, está hablando de un término plural, yo y el muchacho, adoraremos, es normal, yo y el muchacho, volveremos, no es normal, porque se supone, que Abraham va a sacrificar, su hijo, se entiende, que Abraham va a bajar solo, pero el hombre espiritual, llama las cosas, que no son como que si fuese, es decir, Abraham declaró, de que Dios va a proveer, antes que llegara la provisión, eso se llama fe, alabanza, así al nombre del Señor, porque alabanza, creemos en Dios, cuando nos sana, yo creo en Dios, que no me sane, sigo creyendo en Él, aunque no me bendiga, económicamente, yo sigo creyendo en Él, alabanza, aunque no haga nada, yo sigo creyendo en Él, alabanza, sea el nombre del Señor, porque mi fe, va más allá, de lo que veo, aunque mi fe, sea contraria, de lo que veo, alabanza, yo seguiré creyendo, en Él, yo sé que mi redentor, vive, y que del polvo de la tierra, se levantará, eso se llama fe, creer, antes de que acontezcan, las cosas, y Él le dijo, yo y el muchacho, vamos a ir, yo y el muchacho, vamos a adorar, y yo y el muchacho, vamos a volver aquí, pero sabe que me gustó, ministro, que dejó a los dos criados abajo, la pregunta es, ¿por qué Abraham, no se llevó a los dos criados? usted se imagina, que Abraham agarre, a los dos criados, es que yo ven aquí, que Dios me dio un hijo, y que yo agarre, perdón, disculpe ustedes, ellos son los dos criados, Dios le agarre a Yodó, y me lo lleve a Yodó, y cuando yo, Dios tenga en el altar, cuando yo saque, el cuchillo, para sacrificar el muchacho, ¿ustedes creen que van a ser, esos dos criados? hasta con la vida, me van a dar la cabeza, si tienen una muleta, como ahí por ahí, me la van a pegar en la cabeza, ¿por qué? porque ellos no van a entender, lo que yo voy a hacer, ¿por qué ellos no van a entender, lo que yo voy a hacer? lógicamente, porque ellos no estuvieron ahí, en el momento, que Dios me habló, entonces nadie va a entender, lo que tú vas a hacer en Dios, si ellos no estuvieron ahí, cuando Dios te dijo, camina por ahí, dame tu hijo, deje el trabajo, pues dice, sierva, yo estoy bien prosperado, en mi trabajo, pero cuando dice, déjalo, tienes que dejarlo, una gente ganando mucho dinero, en una oficina, en algo, y que de repente, Dios le diga, deja el trabajo, y una sierra por ahí, llorando, loco, que Dios le dé un trabajo, y que tú le digas, bueno, voy a dejar el trabajo, varón, tú estás loco, cómo que tú vas a hacer el trabajo, tú no ves cómo está la economía, tú no ves cómo está esto, no, si Dios te dijo, déjalo, déjalo, lo que Dios te dijo, halo, no lo comunique, halo, porque la gente no te va a entender, por qué razón, porque ellos no estuvieron ahí, cuando Dios te habló, si Abraham sube con los dos criados, hermano, los dos criados iban a agarrar a Abraham, y si Abraham te volviste loco, iban a dar un tablazo a Abraham, por qué, porque ellos no estuvieron ahí, cuando Dios les dijo, vete a tal nación, vete hasta el pueblo, dame esto, dame aquello, alabanza, hacia el nombre del Señor, pero cuando tú conoces la voz de Dios, y Dios te dice, quítate los zapatos, y eso es lo fulanito, tú agarras y te los quitas, y no lo piensas dos veces, porque tú sabes, quién fue que te lo dio, y quién fue que te dijo, dalo, porque hay gente que no son bendecidos, porque después que Dios le ha dado, le dice, bendice, ellos no quieren bendecir a nadie, da, ellos no quieren dar, alabanza hacia el nombre del Señor, pero Abraham confió, y agarró, y el muchacho, y cuando está subiendo, que está preparando, entonces viene el niño, y le dice, papi Abraham, papi lindo, hermoso, yo veo Abraham diciéndole, dime mi hijo, pero con el corazón destrozado, quizás con lágrimas por dentro, porque hay cosas que Dios nos pide, que nos va a costar sacrificio, hacerlo, alabanza hacia el nombre del Señor, y cuando le dijo esto, Abraham, entonces el hijo le dijo, porque ya el niño, tiene conocimiento, de los sacrificios, el niño sabe, que todo lo que se lleva, para hacer un sacrificio, eso como que el pastor, diga, vamos a dar un culto, y no hay equipo, y si como lo vamos a dar, vamos a dar, lo que Dios va a suplir, y el niño le dice, papi una pregunta, yo imagino abrandeciéndole, dime mi hijo, es aquí la leña, la estoy viendo, está bien bonita, la piedra, el altar, está bien bonito, el fuego, no sé dónde le va a sacar, está bien bonito, pero tengo una preocupación, papi, imagino abrandeciéndome, dime mi hijo, cuál es tu preocupación, yo he entendido, que los sacrificios, se hacen con cordero, dónde está el cordero, que duro esa pregunta, cuando el niño, tiene hambre, y no entiende el lenguaje, no hay, porque el adulto, todo dice, no hay, y él entiende, pero un niño gritando, quiero leche, y otro dice, que no hay, que buscale, y Abraham, como un hombre de fe, le dijo, Dios, proveerá, de cordero, y cuando jaló el cuchillo, dispuesto a degollar el muchacho, porque él sabía, número uno, quién se lo dio, cuando tú sabes, quién fue que te dio, la bendición que tiene, tú no lo piensas dos veces, para darlo, para regalarlo, para moverte, allí pueden decir, allí están matando el evangélico, tú dices, yo voy para allá, a morir por aquel, que murió por mí, porque tú sabes, por eso cuando agarran a Pablo, y agarran el cinto de Pablo, y dijeron, el dueño de este cinto, cuando llega a Jerusalén, le van a dar galletas, le van a dar palos, le van a dar esto, la iglesia empezó a llorar, y dicele, Pablo no suba, y Pablo dice, ven acá, me están quebrantando de espíritu, yo no estoy dispuesto, simplemente a que me den palo allí, yo estoy dispuesto a morir, por aquel que me dio vida, cuando tú sabes, quién te llamó, tú no lo piensas dos veces, tú caminas, por encima del mal, por encima del problema, al avance, y él le dijo, yo sé, que Dios va a proveerle, yo sé que aunque yo, sacrifique el muchacho, aunque yo lo corte en pedacitos, Dios lo va a agarrar, y lo va a empatar de nuevo, y me lo va a entregar, yo sé al avance, y cuando agarró el cuchillo, que sirve a enterrar el muchacho, salió la voz de Dios, el ángel de Jehová, y le dijo, Abraham, Aleluya, ya Dios probó, que tú lo amas, al avance así, al nombre del Señor, Aleluya, y dice que cuando miró hacia atrás, dice que vi un cordero, dice que vi un carnero ahí, un cordero, sabe que representando a Cristo, al avance, ese cordero que apareció ahí, era la representación de Cristo, por eso cuando Cristo confrontó, a los escribios, a los fariseos, al avance, que ellos le dijeron, al avance, que Cristo le dijo, Abraham vio mi día, y se gozó, ellos dijeron, no tienes tú 40 años, ha visto Abraham, antes que Abraham fuera, yo era, y por qué le dice, Abraham vio mi día, y se gozó, porque Abraham vio el sacrificio, en ese cordero, vio a Cristo, que iba a hacer sacrificio, por todos nosotros, imagínate el gozo, que tenía Abraham, cuando iba a entrar a ese cuchillo, que vio el cordero, hermano, imagínate que agarró ese muchachito, lo besó, le dio besito, y le dio gracias, porque yo sé que Dios, iba a suplir, pero no le negó, es decir, que aunque humanamente, no lo sacrificó, o espiritualmente, Dios lo tomó como un sacrificio, porque la obediencia, vale más, que mucho sacrificio, dale un aplauso al Señor, en esta noche, aleluya, pase lo que pase, no lo suelte, porque Dios va a proveer, Dios va a proveer, no importando el problema, la dificultad, la necesidad, Dios, vas a proveer, Dios va a tocar, Dios va a obrar, de la manera que le quiera, pero lo va a hacer, ahora no suelte tu llamado, no suelte tu responsabilidad, vamos a buscar a Dios, más que nunca, vamos a congregarnos más, vamos a ahorrar más, vamos a ayudar más, porque Cristo viene, Cristo está a la puerta, en cualquier momento, la trompeta suena, en cualquier momento, la iglesia, se va, aleluya, póngase sobre sus pies, puede ponerse sobre sus pies, si en medio nuestro, hay alguna visita, algún amigo, que todavía no ha entregado, su vida a Dios, es una oración global, pero si hay un amigo, que no le ha entregado, su vida a Dios, hoy le hacemos un llamado, hoy le invitamos, a Cristo, como tu salvador, el que cambia, el que transforma, el que liberta, hoy te lo brindamos, al dador de la vida, si hay un amigo, en medio nuestro, que todavía no ha dado, el paso de fe, hoy puede ser, noche de salvación, la mejor decisión, que puede tomar un ser humano, sobre la faz de la tierra, aceptar a Cristo, como su salvador, yo tomé esa decisión, hace 18 años, y le estoy sirviendo a Dios, yo no nací en el evangelio, yo vengo, de la calle, como le llamamos allá, de la delincuencia, como le llamamos allá, donde fui cortado, con algo que le llaman machete, no sé aquí como le llaman, que es un cuchillo largo, no sé si aquí se le llama igual, allá se le llama machete, yo fui herido aquí, con un machete, fui herido ahí, y no sé si puede notar, la cirugía, que fue que me tiran, y yo metí la mano, y un policía, me avalió en unas piernas, me dio un tiro, alabanza hacia el nombre del Señor, en medio de un cañaveral, para matarme, y un personaje, vestido de blanco, me sacó, y me dijo, yo soy Jesús, y a ese Dios le sirvo, a ese Dios yo le sirvo, alabanza, a pesar que vengo de bandas, de delincuencia, de droga, y de algunas bandas, que son conocidas, o eran conocidas allá, con diferentes tipos de nombres, como Lasting King, Nieta, Foritud, Militario, de Cobra, Morispá, y en medio de esa banda, Dios me sacó, aleluya, para servirles a Él, de la droga, de la marihuana, del cryo, sin número de cosas, Dios llegó a mi vida, y me cambió, y hoy, yo te invito a Cristo, como tu Salvador, si hay un amigo aquí, que todavía no le ha entregado su vida a Dios, queremos orar por una vida, o todos ya somos cristianos, todo el que está aquí es cristiano, todo aquí, aceptado al Señor, todo no verdad, aleluya, levante su manito ahí al cielo, levante su mano, voy a hacer simplemente una oración ahí global, aleluya, para el que cree, todo lo es posible, yo voy a hacer esta oración, si hay algún enfermo, yo no le voy a decir que pase aquí adelante, no, si hay algún enfermo ahí, esto es locura para los que se pierden, más para los que creen en el Señor, esto es poder de Dios, aún en las redes, si hay alguien mirándolo en las redes, y estás enfermo, pon las manos en la parte afectada, si en la cabeza, ponte en la cabeza, si en el estómago, donde quiera, alabanza, que usted entienda que pueda poner sus manos, si hay una parte que usted entiende, que no la puede poner, usted se la presenta a Dios, esa parte, y yo voy a orar, alabanza, así al nombre del Señor, aleluya, yo conozco un Dios que sana, un Dios que liberta, si hay alguien conectado, aún en las redes, no puedan haber también, desde su casa, a distancia, no importa, alabanza, alguien le dijo, solamente declara la palabra, y mi criado será sano, no soy digno que tú entres, y él declaró la palabra, y al instante fue sanado, aleluya, entonces ponte la mano, en la parte afectada, yo voy a orar por sanidad ahora, alabanza, no importa la enfermedad, no importa el quebranto, yo conozco un Dios que sana, alabanza, sea en nombre del Señor, le dijo a la niña, está lista cúmica, traducido es levántate, alabanza, al cojo de la hermosa, le dijo levántate también, al paralítico, le dijo levántate también, alabanza, sea en nombre del Señor, Dios es el Dios que sana todavía, Dios es un Dios que hace milagros todavía, Padre, he predicado tu palabra, en esta noche Dios mío, este pueblo que está aquí, Dios mío, adorándote y glorificándote, en esa tranquilidad, yo te pido Dios, que tú te pasamos tu mano sanadora, sobre aquello, que han puesto su mano, en la parte afectada, Dios mío, si en la cabeza, si en la cadera, si en la, donde quieras que esté, los huesos rotos ahora, ven patando papá, Dios mío, ahora los tendones, Dios mío, ahora ven operando, Dios mío, milagro, Padre, en el nombre de Jesús, reprendo cualquier tipo de enfermedad, Padre, no importa la enfermedad, como se llame, no importa el quebranto, como se llame, papá, toca ahora, en el nombre de Jesús, Padre, Dios mío, Isaías, profetizó, Isaías 53, dice que el cártico de nuestra paz, fue sobre él, y que por su llaga, nosotros fuimos sanados, por su llaga, toca ahora, papá, la sangre de Cristo, consuma ahora, la sangre de Cristo, se lleva toda enfermedad, toda dolencia, toda caquicardia, todo dolor en la cabeza, Dios mío, toda miopía, todo dolor en los ojos, ahora, papá, en la cadera, Dios mío, cualquier problema, papá, se va, ahora, en el nombre de Jesús, toca esos huesos, toca esos huesos, ahora, Dios mío, Padre, endereza lo que está torcido, papá, Padre, que en el nombre de Jesús, te pido que venga tocando, que venga libertando, que venga sanando, Dios mío, Padre, que en el nombre de Jesús, y que ellos puedan testificar, Dios mío, Padre, que en el nombre de Jesús, fortalece esta iglesia, fortalece esta familia, pastoral, Padre, que en el nombre de Jesús, fortalece el que nos está viendo en las redes, Padre, fortalece este pueblo, papá, Dios mío, te lo pedimos, pase lo que pase, no lo vamos a soltar, pase lo que pase, nos vamos a aferrar más a ti, Dios mío, en el nombre, que sobre todo nombre, Dios, este pueblo está en tus manos, Señor, declaro sanidad sobre ellos, declaro sanidad, toca, Dios mío, sus vidas, toca su parte afectada, la garganta, su cabeza, la cadera, donde quiera, Dios mío, Padre, no importa la enfermedad, toca, Dios, toca su finanza, bendice también este pueblo, bendice, Dios mío, en todas las bendiciones celestiales, espirituales, en el nombre, que sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús, lo declaro sano, en el nombre de Jesús, den un aplauso a Jesús, aleluya, y recuerde, pase lo que pase, no lo suelte, porque Dios va a proveer, no importando la necesidad, no importando el problema, no importando nada, no importa por donde tú estés pasando, creerle que Dios va a suplir, nosotros a veces creemos, que nuestra necesidad, es la más grande, hasta que no escuchamos, la de otro, si hay gente pastor, que cree que la necesidad, de ellos es la más grande, pero cuando tú escuchas a otro hablar, que pasan hambre, que pasan necesidad, que duermen en los callejones, hermano, tú dices, pero yo estoy bien, a veces nosotros nos quejamos, aleluya, porque quizás nos comemos bien, en el día, pero hay otros lugares, que la gente no está comiendo, que ni siquiera consiguen el pan, y por lo menos, usted y yo lo podemos conseguir, debemos de estar contentos, en todo momento, Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme, no importando, cuál sea mi circunstancia, en la buena o en la mala, o mi alegría, no depende de las cosas terrenales, depende de aquel que me llamó, que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos su presencia, lo que nos mantiene vivos, es su presencia, que falle todo, que se vaya papi, que se vaya mami, todo el que se quiera ir, pero a dónde iré, Moisés dijo esta palabra, y con esto concluyo, tu presencia no va conmigo, no me saque, hermano si la presencia, mire subí según avión, sin la presencia de Dios, cuando ese avioncito empieza, acepta un bulo ahí arriba, que a la mala gente, empieza a agarrar así, ahí es cuando la gente, empieza a llamar a Dios, hace en el pecho, señor perdóname, porque la gente espera, que venga un problema, para yo pedirle perdón a Dios, así es, en la pandemia, usted ve a la gente, allá en República Dominicana, en la calle tirado, de rodillas, cristiano impío también, todo el mundo, en la calle, por la pandemia, pero después que pasó, la pandemia, a beber, a fumar, a endrogarse, la gente en la calle, porque quieren agarrar a Dios, como muleto de la suerte, cuando viene el problema, ahí quiere refugiarme en Dios, no, aquí hay que estar, refugiado en Dios, todo momento, agarrado de Dios, tirando para adelante, en el Señor, amén, así que, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, de una madre especial, amén, mi nombre es Keuris Pimentel, nuevamente, le damos gracias a Dios hermano, y yo sé, que este es el primer día, amén, alabanza hacia el nombre del Señor, y sé que me voy a llevar, buenas experiencias, con ustedes aquí, voy a aprender hermano, de verdad me gusta, su forma de adoración, yo allá siempre escucho, una agrupación, creo que de Perú, yo sé que yo la busco, por internet, y la escucho ahí, creo que Miss Cadet, algo así, se llama, así yo, así Cadet, me gusta mucho, sus canciones, su estilo, porque no es el estilo de nosotros allá, allá a mucha gente, no le gusta ese estilo, pero a mí me gusta, porque yo veo que ellos lo hacen así, que lloran, eso se ve bonito, llorar a Dios, quiero llorar como un niño, quiero llorar en estos, oye, eso es bonito hermano, yo me gozo, cuando veo esa, me llora a Dios, amén, nosotros allá tenemos un sistema, nosotros allá voceamos mucho, como decimos allá, gloria a Dios, y aleluya, y santo, pero me gusta esa, esa alabanza así, que salen de la alma, que la gente llora, Dios, eso es algo bello hermano, eso es algo hermoso, amén, así que adora a Dios, así que Dios le bendiga, Dios le guarde, dejamos a nuestro amado pastor, por este lugar, gloria a Dios, bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, aleluya, cuántos nos hemos gozado, en esta noche, lo entendimos la palabra, verdad, gloria a Cristo Jesús, si usted, aleluya, entiende, ahí Dios le habló, gloria al Señor, Dios habló a su vida, es historia de Abraham, pero también es historia de usted, gloria al Señor, aleluya, estamos empezando, gloria al hombre Jesús, si estamos empezando así, gloria a Dios, mañana va a ser más glorioso, y así cada día, va a ser glorioso, gloria al Señor, bendito sea Dios,